Bienvenidos a un nuevo video en el canal chicos, el día de hoy tenemos un noticiero muy picante la verdad Con solo decirles que hay muchos insultos, hay mucha polémica y hay más de 16 cuentas del top 1000 baneadas Así que yo si fueran ustedes me quedaría de ver este video entero, ya saben lo de siempre, suscríbanse al canal, dejen su like Anaman estuvo top 1 de ladder, gran parte de la temporada y el justamente decía una sola antes de que termine la temporada de marzo de ladder Le decía me quitarán el top 1 con un win trade, guarden tweet, a lo que Mohamed Light le responde de ajante Le dice hermano no tengo nada en tu contra y no quiero causar ningún problema, pero literalmente atacas a todos durante toda la temporada Ya sea que sea tu amigo o no, y ahora te estás quejando de los win trades Justamente le habla de los snipes, literalmente dice que está snipeando a todo el mundo en toda la temporada, le da igual si sea su amigo o no Y ahora él se queja de los win trades, y él responde el win trade está en contra de los términos de servicio El snipe es parte del juego, es legal Y Luca Gamer, me vuelvo loco, se viene la respuesta del farao Gerardo Entonces eso significa que atacar a las personas las 24 horas al día, los 7 días a la semana es tan justificable como un win trade en la que se gana O sea, es tan, es tan justificable el snipear 24 horas 7 días a la semana como un win trade Y ahí le dice, es que me imagino a un braziler o a un portugués gritando Y le dice, es que me imagino a un braziler o a un portugués gritando Y le dice, es que me imagino a un brasilero o a un portugués gritando Y después de iré a las personas que están esperando en el ladrón Y ahí no ya no, lamentablemente Y ahí no, ya no hubo respuesta Esto Me la juro que es Eric Si era Eric Y justamente No se que dijo Y dice Pero cuando Anaban hace los dos en Ladder Creo que es un poco diferente Llamar a esta persona mientras lo haces tu mismo O sea que Supongo que se estará refiriendo a cuando Anaban hizo WinTrade Y literalmente dice Soy el único Que recibió un baneo por WinTrade Y después de eso no lo volví a hacer Y ahí podemos ver De que Mira literalmente WinTrade WinTrade Creo que también a Rankan le dieron un ban por WinTrade Pero que no estaba No estaba en el mensaje de baneo Pero tiene mucho peso Y literalmente Le dice Intentaste hacer WinTrade Cuatro meses atrás Pero no te funcionó Ay 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 La verdad que están muy Pero que muy picantes Y creo que ya después de hizo Al menos en este tweet No hay nadie más Me la vuelvo loco Se pudió todo Está picante La cuestión Me encanta Me encanta Y tenemos a Anaban En el tweet Ya siendo top 1 del mundo En la temporada de marzo Justamente Pone ahí Top 1 del mundo Anaban Por 50 copas Supero a Pandora Y literalmente Bach le pone Felicidades Estaba enojado Porque me snipeaste Pero te diste cuenta De que era bastante atrevido Jugar Por una Más 18 Con la chance De que muchas personas Buscara A lo que Le responde Boss Ni siquiera Creo que te hubiese Snipeado Fue solo una coincidencia De que sumas O contrarrestar el tuyo Estoy bastante seguro De que estabas tratando De igualar a otro jugador De golem A lo que Ejebus Literalmente dice Si suelen empatar Podrían haber empatado También esta situación ¿Verdad? Yo pienso que sí Quiero decir sí Pero No vas a terminar En primero Siendo amable O sea No vas a terminar En primer lugar Siendo buena gente Y empatando con todo el mundo Si vas por el primero Tienes que dejar a un lado Todas las amistades Y hacer lo que tengas que hacer Para realmente conseguir Todos los trofeos que puedas No lo culpo Por mucho que apeste Esa es la mentalidad Que debes tener En el último día Muy Pero que muy 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 Cierto Lo que dice Boss La verdad Mentalidad Muy madura Muy madura La verdad Y Hay muchos comentarios Yo acá Y yo Cator Si te dije Paca Si te marcas un callizán Cotratita Felicidades Felicidades Toda la gente Felicitándolo Afa 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 Fuerte A Navan Que se quedó Top 1 del mundo Nuevamente Pero obviamente No todo puede ser Color de rosas Y menos Cuando quedas Top 1 Del mundo José 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 Bts Pone Lo ganamán Es totalmente Increíble Su sexto Top 1 Que locura Es sin duda El jugador Más dominante Del art Del último año De principio a fin Desde que cambió El formato De SRL Siempre está de arriba Es admirable Respecto al tema Del snipe Es una herramienta Que puede usar Todo el mundo Se busca también Competitivo Siempre En la AR Te expones a que te encuentres Con otra persona Y que no te salga bien No es win trade Y algo 100% legítimo Criticar eso No tiene sentido Me hace recordar mucho A cuando Belkin Miraba el elixir Y es lo mismo A mi forma de verlo Sé que nadie me pido Mi opinión Pero a mi forma de verlo Es lo mismo Te podés salir bien Te podés animar Acá hay mucho más riesgo Que mirando el elixir Así que La verdad es que No le veo la bronca Total Ya depende de cada uno Como dice Boss Dejar sus amistades Y tener la mentalidad Para quedar top 1 El último día La Pocati dice Creo que el problema Es que a él No le importa A quién es Snipear Puedes snipear Incluso a sus amigos Ellos pueden inclinarse Fácilmente Tras él Sin duda Es un buen jugador Y no basura Como otros Snipers En la cima La cuestión es que Si todos Snipean En la En la En el top De ladder A quién snipearán Si todos Si todos esperan Hasta que alguien Pierda En el top Pero nadie Está jugando O sea A quién van a snipear Si todos están esperando Que alguien Pierda Y realmente Se están Ennispeando Entre todos O sea Nunca vas a Terminar de Hacerle un Counter a alguien Porque todos Están tratando De hacer lo mismo Por supuesto El snipe es justo Pero no podemos Decir que Todos pueden Hacerlo Si Si todos Si todos Si todos lo hacen Las escaleras Se convierten En un modo Basura Exactamente Y ahí lo tenemos A Navan Que dice Links Es el segundo Mejor Sniper Y no terminó Ni en el Top 100 Y la Apocati Dice Porque En realidad Es basura Y pierde Incluso Con Snipe Eliges Bien los Mazos Y sabes Cómo Debes Jugar Con Ellos Por eso Tienes Éxito Y el No Contundente Las palabras Y literalmente Acá queda Acá queda Todo este salseo Muy picante Y la verdad Es que Estuvo entretenido No es lo de siempre De puto No vos sos puto No tu mamá Fue algo más picante Y que incluso Hizo reflexionar a mucha gente Pero chicos Si hablamos de salseo Yo creo que últimamente Uno de los primeros nombres Que se nos viene a la cabeza Es de mi pana Miniminter Que justamente El día de ayer Estuvo muy tuitero Y muy Muy Pecante Tenemos Este tweet Que dice Es que yo no sé Cómo unos bárbaros Que te violan Todo Literal Todo Por 6 delixir Fueron Aprobados Explícame Cómo 3 delixir Te quitan 204 De la torre Es que es una Gran cagada Man Fabs Y este es el peor Vesta de la puta historia 755 Fabs Y después dice En serio Voy a quedar Fuera de CRL Por una Por una Por una Por una Tonto Poyas Que no sabe Balanzar Un fucking Juego Llorando Hey chicos Vamos a implementar Cambio de balance Campeonán del meta Completamente Días antes De que termine La temporada Chufame la Verga Sé que lo lograr Es que esto Muy enojado Pero a mi Me da No Alto Me paso Por favor Cógeme Estoy muy caliente A mi me está Cogiendo Desde hace 4 No Yo lo guardo Viste Yo lo guardo Que tuitazo Que tuitazo Ay 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 Segundo En la tabla De CRL Fuera del tercer Més Gracias a los Increíbles Cambios De balances Ay Y parece Que GG Wild Fight Así que Me gustaría saber Qué opinan Ustedes Es tanto así Como lo dice Mini Están de acuerdo El peor meta De la historia Los barros De élite Rotísimos La decisión De cambiar El meta Días antes Qué opinan Ustedes Ojo Con lo que Dijo The God Voy a estar Jugando En la CRL Pero solo Esta temporada Este juego Es en realidad Una basura Para tu Salud Mental Y The God Que Y justo Me lo dijo Me lo dijo Dark Mi diseñador Que tiene su twitter En la descripción Para seguirlo Me dijo Che pero No se había retirado Me acuerdo Haber puesto Eso en una miniatura Y le dije Si Pero Parece ser Que le quiso A dar una segunda oportunidad Al juego Y por lo que Estaba diciendo En este tweet Quizás sea La última temporada Y chicos Llegó a su final La James Partner Cup En una competición Que les había dicho Que se jugaban Las grandes finales Ese mismo día Y al día siguiente La estuvo Casteando Revol Con Ilpana Bale La verdad Una competición Hermosa Que se sacó De la manga Con apoyo De Supercell Duró poco El único pero Que le encontré Que duró muy poco Me hubiese gustado Verla mucho más Una gran competición Que justamente Terminó ganando El dúo De Europa ¿Quiénes jugaron Por Europa? Mohamed Light Y Sauri Sauri Y Mohamed Light Son los campeones De esta Primer James Partner Cup Le ganaron En la gran final A Boss Y Lavaminder Mark Una gran sorpresa Que tuvimos Por el lado De Norteamérica En tercer lugar Tuvimos Aurora Y Lesiop Y en cuarto Lugar A Wallace Y Sandy Una competición Hermosa Que pueden ir Al canal De Revol A revivir La gran final O cualquiera De los creadores De contenido Que son Drexen Matt Rider Si quieren ver En inglés Tienen a Eric Que estuvieron Pasando Estos hermosos Partidos Que chicos Fueron una joyita Con un formato Completamente nuevo Y muy picante Si les parece Vamos rápido 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 A repasar Todos Absolutamente Todos Los baneados De esta temporada Hasta el momento Que estoy grabando Este video Que chicos Son 15 O más de 15 Así que Una locura Vamos a empezar Vamos rápido Top 14 Top 14 Estar Baneado Para su casa Para el siguiente Tenemos que ir Hasta el top 149 Vamos 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 Y lo encontramos A Chukikush Chukikush Pa tu casa Papuyo Para el siguiente Tenemos que ir Al 375 Rápido Furioso Vamos A su casa A su casa Nuestro pana Escalante 05 GG Wellplay Escalante Ahí lo tenemos Vamos Para el siguiente Que tenemos que ir Hasta el 407 El 407 El 407 Que es Dreamle Dreamle Craft Se fue también Para su casita El siguiente Es el 479 Vamos a ver Ahí lo tenemos Temim Temim Para su casita El siguiente Es el 526 526 Es el siguiente Baneado Que es Turkish Dragon Turkish Dragon Pa su casita 551 Es el siguiente Baneado Que lo tenemos Acá Que es Sandoval La cuenta O la ex cuenta La verdad es que no estoy informado De el mexicano Histórico Baneada 573 Jasiel Cuenta también Baneada Vamos al 583 Otra cuenta Baneada De Steven Posada Seguimos El 590 La cuenta De Acer Baneada Seguimos Al 623 La cuenta De Oscar SB Baneada Seguimos Al 633 Baneada La cuenta De El Banea Bueno Letras Chinas O Asiáticas La verdad es que No distingo Pasamos Al 635 Lava King CRT Baneada Pasamos Al 823 Rápido 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 Que también Está Baneada Baneada Ahí la tenemos La cuenta De Ximpetal Mob Baneada Vamos al Número 886 ¿Por qué? Porque su cuenta Lastimosamente Fue Baneada Felipe 007 A su casa El 904 La última Que fue Baneada Es de Kvombé De French Army Baneada Y no solo eso Es que El Panajoel Arroba Hjoel22cr En Twitter Nos dice justamente Que esta cuenta De Steven Posada Es una cuenta Que antes Pertenecía A otra persona Y Steven Posada La compró Tenemos la foto Que le está apareciendo Ahora mismo en pantalla Que me facilitó Y esa cuenta Fue baneada Justamente Por venta De la misma En total Muchachos 16 cuentas Baneadas Al día siguiente Del final de temporada Creo que este es un récord Histórico Creo que nunca habíamos pasado De 10 O me atrevería Incluso a decir De 8 Al día siguiente Una verdadera locura La ola de baneos Que tuvimos Y chicos Por toda esta Hermosa data Tengo que agradecer A varias personas Joel Como vi les había dicho También A Alberto 3190-3190-4584 También Quiero agradecer Justamente A Dan Arba Dan Guión bajo CR Quiero agradecer También A Cristian Robles Que me pidió Que le mande Un saludazo A su esposa Tati Así que le mandamos Un saludazo acá Muchísimas gracias Por la data También Quiero agradecer A Nes Pablo Pro Y para finalizar Quiero agradecer Enormemente A Brian Alvarado Y a DadKing Que me pasaron Gran parte De todos los baneados Que vimos acá Que sumaron 16 Total Y hasta acá Un nuevo video Chicos Espero que les haya Encantado La verdad Vido muy picante Hace tiempo No teníamos cosas así La verdad es que Es de las únicas cosas Que me interesan Del final de temporada Las opiniones Quien quedó top 1 Y demás Hasta ahí Prácticamente Y creo que Un video muy lindo La verdad Espero que les haya Encantado a ustedes Que es lo importante Díganme en los comentarios Que les pareció Y los temas que tocamos Cuál es su opinión Al respecto Así que chicos Nos estamos viendo En el próximo video Chau chau